Vamos por acá, esto que dice más o menos así el corrido del mochomo A los amigos de la sierra dice Con una fija mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se cueva con todo y carga Por eso el jefe en la tribu lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las babies, balas para los enemigos Odio de dos en la mafia Bacadores y bandidos, a madrina del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo Queda de limpio el camino De compas César, un saludo para bien Se aproxima un treinta y dos Junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte Quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila Jalisco Para mujeres culiacas Mi cuna es Valle de Aguato Para un buen amigo un abrazo Y ahí nos guachamos al rato Juro pa' delante plebes Aquí no hay por qué agüitarse Vamos jalando la banda Y las plebes que no falten Descápense la cerveza Para empezar el desmadre La cosa que se apareja Hay que medir el diareno Perico mata carita Pa' que no vaya saliendo Las plebes son muy canicas Me gusta todo lo bueno Puro pa' delante plebes Pa' da mi parga arbeada Aquí el que se agüita y pierde Sigamos la desvelada Arriba mi sinaloa Y todita la perrada Oro pa' delante plebes Pa' da mi parga arbeada Aquí el que se agüita y pierde Sigamos la desvelada Arriba mi sinaloa Y todita la perrada Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes Pa' da mi parga arbeada Aquí el que se agüita y pierde Sigamos la desvelada Arriba mi sinaloa Y todita la plebada Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes Solo Dios hizo los mares También montañas y ríos Carreteras y ciudades Presentes tenganlo amigos En la carretera rubio Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes Que él no se imaginaba Su destino había llegado Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes Puro pa' delante plebes con su novia estuvo presente. 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 2003 es inolvidable Que en el mero estado grande Ya se llevó una montaña Dejando muchos pesares Te recordamos la ley Bendiciones de tu madre Ya llegó, ya llegó Por quien lloraba Ya no van, ya no van a suspirar Sí, muy bien Se va bien que te extrañaban Como yo, como yo puedo besar Chiquito pero picoso Así me dicen por vanidoso Aunque chiquito soy peligroso En cuestión, en cuestión de los amores Yo no soy, yo no soy muy exigente Me da igual, solteronas y casadas O también, o también cuatro de a veinte Chiquito pero picoso Así me dicen por vanidoso Aunque chiquito soy peligroso Dicen que, dicen que soy presumido Porque no, porque no les saco canso Si me traen, si me traen a la medida Solo así, solo así les he hecho un lazo Chiquito pero picoso Así me dicen por vanidoso Aunque chiquito soy peligroso Ahí va Vale, vamos a Julio Ok, con mucho gusto Ahora quedo chiquito pero picoso Van los amios de la sierra Con mucho gusto Ya que estamos entrados por acá Vamos a continuar con música De los amios de la sierra Con gran honores que anden por acá Bueno, ahorita Garza Ahorita la vamos a mandar con mucho gusto Pariente Claro que sí Saludos para el Morelos Aquí está mi pariente Claro que sí Vamos a mandar por ahí a la Chayo Con mucho gusto Ya que andamos en acción En mi pariente Claro que sí, por ahí Resuva volumen Que escuche macizo Y dice la Chayo Pariente, con mucho gusto A las amios de la sierra Ahí dice ¡Hola! Ay, chayito de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te vales la ocasión Acordeón al monitor, valiente Cuando yo me muera, Chayo Tú me llevas a enterrar Y en el camino te arriendas Y te pones a llorar Como que te vas Como que te vienes, chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes de paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Y me das un abrazo Y me das un abrazo Que los negros Que los negros me mataban Eran tus hermosos ojos Que enojados me miraban Como que te vas Como que te vienes, chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes de paso Da la media vuelta Y me das un abrazo 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 Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana A poritos abitones Como no traiba dinero Mucho menos pasaporte Y me das un abrazo Y me das un abrazo Y me das un abrazo Después verás Como me fue Llegué a Santana Con las patas bien racadas Los guaraches que yo traiba Los perdí en la correteada Y me dieron unos güeros Que por poco Y me alcanzaban La copa por allá Jorge Bejarán Un saludo Eso le Capotele viejo Venga llegando A San Antonio Dio Magón Me fui colgado Pero con tal mala suerte Un chingazo Me pegaron Yo les dije ¿Qué pasó? Y me dijeron ¿Por qué? Ay te dejo Los guaraches Con las patas Al revés Después verás ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Llegó la migra Y de las manos Me agarraron Dijeron No sé qué cosa En inglés Me regañaron Me dijeron Los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi tarroño Un placero fracasado Sin dinero Y sin el rancho Ok Vamos a sonar De lo nuevo Eso que se llama Hola mi amor Con mucho gusto Y dice Vamos Kilómetro once Sesenta Carretera nacional Arco local Sante miñón Tragico Fue su final Depósitos Su confianza En su carro Por ligero Un polo Más de ochenta metros Fuera de la carretera Más de ochenta metros Fuera de la carretera Más de ochenta metros Fuera de la carretera Más de ochenta metros Más de ochenta metros Fuera de la carretera Más de ochenta metros Fuera de la carretera Más de ochenta metros Aquí se la vengo a dar 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 Tengo un amorcito Tengo un amorcito nuevo Que en él me vivo pensando Si me sale traicionero Si me sale traicionero Me la pasaría llorando Más de ochenta metros Más de ochenta metros Más de ochenta metros Tengo mucho gusto La familia Mesa Más de ochenta metros Porque me voy y te dejo Como las que voy dejando Adiós me desarrollo En los aguas donde bebía Adiós morena mía Dime adiós Porque me voy Porque me voy Amorcito tan chiquito Hasta cuando crecerá Voy a empezar a que crezcas A ver que pasitos da Adiós me desarrollo En los aguas donde bebía Adiós morena mía Dime adiós Porque me voy Más de ochenta metros Más de ochenta metros Más de ochenta metros Tengo un amorcito Tengo un amorcito nuevo En el medio Y voy pensando Si me sale traicionero Me la pasaría llorando Adiós me desarrollo En los aguas donde bebía Adiós morena mía Dime adiós Porque me voy Se va el caimán 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 Se va al caimán, se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para Barranquilla Lo que come este caimán es signo de admiración Lo que come este caimán es signo de admiración Come queso y come pan y toma el peco de ron Come queso y come pan y toma el peco de ron Se va al caimán, se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Con la cola va diciendo, vamos, vamos a bailar Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Ok, con mucho gusto por aquí del Caimán, continuamos A mi coma, sí, un saludo con mucho gusto, pariente Claro que sí Desde el Amigos de la Sierra Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se reían de mí Es la cruda maldita que traigo, despreciar el haber sido así En mi jardín un jilguero, se murió primero, que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me vio, y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera, sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino, mi único camino que dejó tu amor En mi jardín un jilguero, se murió primero, que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me vio, y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera, sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino, mi único camino que dejó tu amor Me hallarás frente a un trago divino, mi único camino que dejó tu amor No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, no habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas nomás me incitas, pero las ganas no me las quitas Con tus miradas nomás me incitas, pero las ganas no me las quitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Cuando te miro, me haces ojitos Luego te agachas y me haces unas trompitas Cuando te miro, me haces ojitos Luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes el trote No seas ingrata, no me alborotes Y ya con eso me traes el trote No seas ingrata, no me alborotes Yo sé que tienes sol nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez con la distancia lo hayas Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Y me marchó hoy Y yo sé perder Pero ay, 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 cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Y yo sé que tienes sol nuevo Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez con la distancia lo haya Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Y me marcho hoy Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Mucho gusto por ahí que veo lo nuevo De Alameños de la Sierra Se llama Como la Flor Continuamos con la música Un saludo a la gente que anda por ahí afuera Con mucho gusto, continuamos Amiga Lili Kilómetro once, sesenta Carretera nacional Arturo Garza, tremiño Tragico fue su final Depósito su confianza En su carro por ligero Un polo más de ochenta metros Fuera de la carretera El amigo del amigo Tragico fue su final Miró Música Mercy Mucho al deseo fue conflicto Por más de ochenta metros Fuera de la carretera Música Lleva la despedida Aquí se la vengo a dar Música Arriba el sante piñón De aquí con fuerza final Música Vamos por acá Esto que dice más o menos así el corrido del mochomo A los amigos de la sierra dice Música Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se cueva con todo y carga Música Por eso el jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las baby Balas para los enemigos No le compro Música LO definitions Odio veros en la mafia Bacadores y bandidos, a madrina del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda de limpio el camino Se aproxima un 32, junto con un 36, el 7 le dice al 20 Quiero que se ponga al 100, lo espero en la 27, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco, pa' mujeres Culiacán Mi cuna es Valle de Aguato, pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos guachamos al rato Ya llegó, ya llegó por quien lloraba, ya no van, ya no van a suspirarse muy bien Se modían que hasta extrañaban como yo, como yo puedo besar Chiquito pero picoso, así me dicen por vanidoso Aunque chiquito, soy peligroso En cuestión, en cuestión de los amores Yo no soy, yo no soy muy exigente, me da igual Soterona sin casadas o también, o también cuatro de a veinte Chiquito pero picoso, así me dicen por vanidoso Aunque chiquito, soy peligroso Dicen que, dicen que soy presumido, porque no, porque no les saco caso si me traen Y me traen a la medida solo así, solo así les he hecho un lazo Chiquito pero picoso, así me dicen por vanidoso Aunque chiquito, soy peligroso Vale, vamos Julio Ok, con mucho gusto, ahora quedó chiquito pero picoso Alameños de la sierra Con mucho gusto, ya que estamos entrados por acá Vamos a continuar con música de Alameños de la Sierra Un gran honor es que andan por acá Correo la revista Garza, ahorita la vamos a mandar con mucho gusto Pariente Claro que sí Saludos para el Morelos Aquí está mi pariente Claro que sí Vamos a mandar por ahí a la Chayo con mucho gusto Ya que andamos en acción En mi pariente Claro que sí, por ahí Rezoja volumen Que escucha más eso Y dice la Chayo prenda con mucho gusto Alameños de la sierra Ahí dice ¡Hala! Ay, chayito de mi vida Dueña de mi corazón Como sabes que te quiero Te vales de la ocasión Acordeón al monitor, pariente Cuando yo me muera, Chayo Tú me llevas a enterrar Y en el camino Te arriendas Y te pones a llorar Como que te vas Como que te vienes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que los negros Que los negros me mataban Eran tus hermosos ojos Que enojados Que enojados me miraban Como que te vienes Como que te vas Como que te vienes Y te paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Y me das un abrazo Y me das un abrazo Solo Dios y solos mares También montañas y ríos, carreteras y ciudades, presentes tengan los amigos, en la carretera rubio, la alito con Dios se ha ido. Música Alegre de corazón, como todos los hermanos, empeñables ya señores, con gusto se hallaba la alma, pero él no se imaginaba, su destino había llegado. Música Nueve de marzo la fecha, de aquel fatal accidente, llegar a Ciudad Coctemo, la lo llevaba en su mente, y en su cuatrocientos rojos, su novia estuvo presente. Música Le bloquearon su carril, todo pasó en tres segundos, Salió de la carretera, la troca quedó llano, el joven Fontes Carrillo, ni tiempo de pensar todo. Música En el panteón de Chihuahua, donde descansar su resto, familiares del alito, siempre con un pensamiento, Música En lo más alto del cielo, él y su padre están miedo. Música 2003 inolvidable, en el mero estado grande, ya se llevó una montaña, Música Dejando muchos pesares, te recordamos clarito. Música Bendiciones de tu madre. Música 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 Oropa delante plebes, bándame, párgara arbeada, aquí el que se agüita y pierde, sigamos la desvelada, Arriba mi sinaloa y tó graperada. Música Europa adelante plebes, patrán y pargarra arbiada Aquí el que se agüe te pierde, sigamos la desvelada Arriba mi Sinaloa y todita la perrada Música Europa adelante plebes, patrán y pargarra arbiada Aquí el que se agüe te pierde, sigamos la desvelada Arriba mi Sinaloa y todita la plebada Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana, a bonitos abitones Como no traiba dinero, mucho menos pasaporte Me abrete gozando cerro yo solito y sin coyote Música Después verás Música Llegué a Santana con las patas bien racadas Los guaraches que yo traiba, los perdí en la correteada Y me dieron unos güeros que poco a poco hoy me alcanzaban Música Música A copa por allá, Jorge Bejarán, un saludo periode Música Ya llegando a San Antonio, un diumagón me fui colgado Pero con tan mala suerte, un chingazo me pegaron Yo les dije que pasó, y me dijeron por qué Ahí te dejo a los guaraches con las patas al revés Música Después verás Música Como me fue Música Llegó la migra y de las manos me agarraron Dijeron no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi tarroño Y un placero fracasado Sin dinero y sin el ancho Música 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 Ok, por acá un placero fracasado con mucho gusto Vamos a mandar algo de lo nuevo de Lameños de la Sierra Esto que se llama Hola mi amor, con mucho gusto Claro que sí, ahorita lo vamos a conocer Con mucho gusto Eso es Vamos a mandar de lo nuevo Esto que se llama Hola mi amor, con mucho gusto Y dice Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando Si me sale traicionero me la pasaría llorando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Un saludo a mi compa Mesa con mucho gusto La familia Mesa Dices que me quieres mucho, no lo andes manifestando Porque me voy Porque me voy y te dejo Como las que voy dejando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Yinyu Por ahí me confía Por allá me confía y te perdió Con mucho gusto Amorcito tan chiquito hasta cuando crecerá Voy a empezar a que crezca, sabe que pasito es dar Adiós mis arroyo venos, agua donde venía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Adiós Tengo un amorcito nuevo, quererme, vivo pensando Si me sale traicionero me la pasaría llorando Adiós mis arroyo venos, agua donde venía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Adiós Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Voy a empezar mi relato con alegre con afán Voy a empezar mi relato con Ale de Conabán En las calles de mi rancho se vuelve un hombre caimán En las calles de mi rancho se vuelve un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Lo que come este caimán es signo de admiración Lo que come este caimán es signo de admiración Come queso y come pan y toma el peco de ron Come queso y come pan y toma el peco de ron Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Le gusta bailar guapango a ese maldito animal Con la cola va diciendo, vamos vamos a bailar Con la cola va diciendo, vamos vamos a bailar Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Ok, con mucho gusto por aquí Continuamos Un saludo con mucho gusto Claro que sí Desde Alameda de la Sierra Traigo una pierna clavada Como apuñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se reían de mí Es la cruda maldita que traigo Despreciar el haber sido así Que en mi jardín un chilguero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera Y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alboreto Sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor En mi jardín un chilguero Se murió primero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente que nunca me viera Y la madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago divino Mi único camino que dejó tu amor No hallarás ni un trago divino Mi único camino que dejó tu amor No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas nomás me incitas, pero las ganas no me las quitas Con tus miradas nomás me incitas, pero las ganas no me las quitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Cuando te miro me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborote Música Y yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez con la distancia lo haya. Como la flor, con tanto amor, me diste todo, se marchitó. Y me marcho hoy, y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez con la distancia lo haya. Como la flor, con tanto amor, me diste todo, se marchitó. Hoy, me marcho hoy, y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Mucho gusto por ahí que veo lo nuevo de Alameños de la Sierra. Se llama Como la Flor, continuamos con la música. Un saludo a la gente que anda por ahí afuera. Con mucho gusto, continuamos. Vamos a Alameños de la Sierra.